Mira cómo ando, mujer, por tu querer Me traes hecho un desdichado, sin fe y sin valor Mira cómo ando, mi bien Borracho y apasionado, no más por tu amor Tú, sólo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, sólo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Tú, sólo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación De mi desencanto y desesperación De mi desencanto y desesperación Gracias.